Al fin, desde finales del 2020 hasta ahora que no sabíamos absolutamente nada acerca de la ampliación al Mexibú Línea 3 hacia Chicoloapan, pues ahora tenemos la noticia de que en unas semanas comienzan las obras, quédate a ver este video para saber más detalles de la actualización a esta obra, sin más comenzamos. Como bien sabíamos el Mexibú Línea 3 recibiría una ampliación al oriente con destino a Chicoloapan, pero desafortunadamente cuando se planteó la construcción y se lanzó solicitación, esta fue declarada desierta. Ahora este 2022 va en serio que el Mexibú sí tendrá su ampliación. Xochitl Flores Jiménez, presidenta municipal de Chimalhuacán y el director de planeación y proyectos del Citramitem supervisaron el tramo de lo que será la ampliación de la Línea 3. Actualmente dicha línea sale del Cetran Pantitlán en la Ciudad de México, corre por Nezahualcoyotl y llega hasta Chimalhuacán con 30 estaciones. La empresa constructora Ircon Holdings será la encargada de llevar a cabo esta obra, dicha empresa es la misma que actualmente lleva la construcción de la renovación del Cetran Indios Verdes, planeando que comiencen las obras de construcción dentro de dos o tres semanas y la obra se ejecute en un plazo de cuatro meses. También implica un reto acondicionar la avenida Arca de Noé por donde transitará esta ampliación. La ampliación del Mexibus Línea 3 tendrá 4.5 kilómetros de longitud que se agrega a los 18.2 kilómetros que brinda servicio actualmente. Contempla la construcción de 24 paradas en las que no se ha explicado dónde estarían ubicadas y si serán 24 por sentido o 12 paradas por sentido, aunque esta última suene más lógico por los 4.5 kilómetros de ampliación. Además de que al ser paradas este proyecto podría ser de ascenso y descenso por puertas derechas sin mencionar si se adquirirían autobuses de piso bajo o si la flota actual llegaría hasta Chicoloapan. Saldrá de la terminal del servicio express 1 a Cuitlapielco en dirección oriente por la avenida del Peñón. Más adelante se incorpora avenida Arca de Noé en dirección al sur. Posteriormente se incorpora a calle Venostiano Carranza en dirección al oriente. Por último se incorporaría avenida Ferrocarril en dirección al norte. Finaliza su recorrido frente al centro de bastos de Chicoloapan donde tendría su terminal de retorno. Las paradas como decía no se han mencionado dónde estarán ubicadas sin embargo podemos hacernos la siguiente idea. La primer parada sería en Tulipanes. La segunda parada en Quetzalcóatl. La tercera parada sería en Arca de Noé. La cuarta parada sería Ciudad Alegre. La quinta parada sería Cuauhtémoc. La sexta parada sería Centro Universitario. La séptima parada sería Laurel. La octava parada sería Venostiano Carranza. La novena parada sería Cobahem 3. La décima parada sería Las Flores. La onceava parada sería Avenida del Ferrocarril. Y por último la estación Centro de Bastos Chicoloapan. Finalizando la primera etapa de este proyecto. Por supuesto las paradas son preliminares y podrían ser menos o simplemente ubicarse en otras zonas. En cuanto a esta información oficial salga a la luz habrá una nueva actualización y quizá con avances de obras. Este proyecto contempla una segunda etapa analizando la demanda y ejecución de la primera etapa ya mencionada ya que la alcaldesa de Chicoloapan Nancy Gómez dijo que este proyecto es muy corto y no brinda servicio total a los más de 300.000 habitantes de Chicoloapan. Dicha etapa se menciona que podría cruzar todo el municipio en su totalidad e incluso llegar a otros municipios vecinos. Además de tener planeadas otras 20 estaciones en esa segunda etapa. Tendría tres opciones desde su terminal Centro de Abasto. La primera continuar por Avenida Río Manzano y concluir en la colonia San Antonio. La segunda opción continuar por la carretera México-Texcoco con dirección al norte y concluir en Santiago Coautlalpan camino a Texcoco. O su tercera opción es continuar por la carretera México-Texcoco al sur y concluir sobre el mismo municipio. Esto lo sabremos mientras se ejecuta la obra. Espero que este video haya sido de tu agrado. Ya sabes que si fue así me puedes regalar un like y suscribirte a este canal para no perderte ninguna actualización de esta obra que está a punto de comenzar. Muchas gracias. Esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!